Y el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión el inicio del juicio de fondo a los imputados en el caso que involucra a los hermanos Alexis y Carmen Medina Sánchez y otros 19 imputados acusados por el Ministerio Público de Estafa al Estado, lavado de activos y malversación de fondos. El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nibar y compuesto por Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo, acogió el pedimento de una de las barras de la defensa que alegó no conocer las imputaciones que el órgano acusador hace a su defendida. La audiencia quedó pautada para el próximo lunes 11 de septiembre a las 9 de la mañana.